Pues a veces hay panales viejos, tostados, de la colmena, eso yo lo llevo, yo pico un pedacito de ese panal y se lo pongo encima y cierro el romador, cierro el romador y pongo un pedacito de cera encima del poco, y eso le da una finura a ese humo. ¿De cera? Ajá. La cera es la cera de los mismos panales. Del mismo panal. Y eso es una cama lenta. Lenta. Y un humito. Y el dulce. Yo estoy un poquito ronco porque la última, ay no, la última trabajo que hicimos con los muchachos fue dentro de un barco y pongo el, pongo el hueco con el cartón. Y no había forma de que el humo se saliera del barco. Y yo me lo tragué con el pecho. Ni, ni toda la garganta. ¿Ok? ¿Cómo utilizar el cartón? ¿Cómo utilizar el cartón? ¿Cómo utilizar el cartón? ¿Qué es el pecho alquílico? Y ese cartón? Y ese cartón, miren, hay un cartón que viene con tape, ¿ves? Ajá. No lo use. No lo use. Así que, esto es un cartón que yo utilizaría. ¿Ves? Así que, ah, este, le voy a explicar, ya que mi nariz funcionó malo. Yo estaba en el apiario, estaba haciendo una inspección. Y yo, eh, prendí el humador en mi casa y no me llevo el tubo de la fibra de coco. ¿Sabes qué? Me quedé sin combustible. Y yo decía, ya tengo una casa ahora, yo estoy aquí. Y, miren, algo muy importante, cuando usted tenga alguna herramienta y no tenga la herramienta, miren para el lado, a ver qué herramienta hay fuera de esa caja que usted puede utilizar. ¿Saben qué encontré? Cremente de caballo. C. Y la de vaca. Y la de vaca. Y la de vaca. ¿Sabes qué pasó? Para adentro. Aquello parece una chimenea de tren, botando humo. Funcionó. No tuve aquí la casa. La de vaca. La de vaca también tenemos. ¿Eh? La de vaca. Se seco también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya está? Así que. La utilicé y me funcionó. No tuve aquí para casa. Así que cualquier cosa, igual, los cajos de guineo, cualquier cosa puede ser utilizada. Bien. Miren, este, ya que estamos hablando de el humador. El sábado pasado yo duele un regaño, pero todavía me duele, ¿sabes? Y cuando Conde regaña, duele. Yo creía que yo me lo sabía todo. Pero Conde me dejó el duerme de nene, que lo voy a explicar ya mismo. Y en el tren que la clase me ha dado un jabón, que todavía me duele, ¿sabes? Le voy a explicar ahorita. Bueno, pero nada. ¿Usted tiene el humador y esto lo prendió? ¿Verdad que sí? Uh. ¿Cómo mejor lo queda? Ok. ¿Qué pasa si yo dejo el humador ahí? ¿Qué pasa? O sea, encima de... Puede causar... Caliente, caliente, caliente. Gracias, señora. De caliente, la caliente. Esto, si esto lo toca, usted se quema. Y puede tener con un tercer grado de quemadura. El calor está pegado al bulto. Puede encendiar el material. Caliente la cama esta de la cama. Sí, señor. ¿Y qué pudo ocurrir? Un incendio. Ahora tiene dos problemas. Una colmena es un incendio. ¿Ves? Es bien importante que cuando usted prenda este humador y usted esté en el área de trabajo, que usted sepa dónde usted va a buscar ese humador. Ese humador no puede haber nada alrededor que sea trabajable, que sea un combustible que active un incendio. ¿Ok? Es muy importante. Especialmente cuando tenemos tanques de gas propano, de tanques de gasolina, de cerca. Porque si hay vapores. Y apretamos aquí. Catapum. ¿Ok? Así que... ¿Qué le quiero decir con esto? Debe tener un extintor de fuego. Eso le va a resolver un problema serio con los bomberos, con la policía, con maneras de emergencia, con ambulancia. ¿Ok? ¿Qué tipo de extintor vamos a necesitar? Está el A, B, C. La A, B, C. Ese extintor es identificado de esa manera, A, B, C. ¿Qué significa? El A, B, C significa que puede utilizarse para tipos de fuego inconductible, sólidos, líquido y gaseoso. O sea, que en su guagua usted debe tener un extintor y cuando usted vaya a hacer un trabajo, llévese al extintor. Tenga lo cerca. Porque muchos, muchos de estos trabajos se hacen en casa de madera abandonada. y y esto puede provocar que causemos un incendio. ¿Correcto? Ok. Mire, nosotros fuimos con un grupito de la escuela y yo hablo de esto porque yo yo tengo que decir las cosas como son y como pasaron, ¿verdad? Y somos seres humanos y a veces cometemos errores y a veces yo no veo algo, pero alguien está al lado me promete. Bueno, fuimos con un par de estudiantes y fuimos a hacer un escape aquí a Cayo Largo. Si tú, bueno, Toby, Gracias.